A veces podríamos decir que no le fue mal, que de alguna manera logró, porque había también hasta cierto punto reticencia de la dirigencia indígena a fijar, digamos, las condiciones del diálogo, que sea eso público, que existan 100 líderes indígenas, que ellos hasta cierto punto pongan, digamos, las reglas de juego. Eso no se dio y me parece que está bien que eso se haya dado de esa manera, de mutuo hasta cierto punto consenso y donde el gobierno también haya puesto sus puntos de vista. Entonces yo creo que es un primer acercamiento, yo diría positivo, porque siempre es positivo que de las partes siempre exista diálogo, que exista debate, que exista negociación. Y habrá que ver qué pasa en el transcurso de las próximas semanas en cuanto se refiere igualmente, por un lado a los ofrecimientos del gobierno, que uno de los ofrecimientos ha sido también que a partir de enero se baje o que haya unos créditos especiales para los microempresarios e igualmente para ciertos sectores con 1% de interés. Entonces hay que mencionar un poco que este ofrecimiento, el mismo presidente Lazo lo había hablado para que comience en octubre de este año, es decir, ya desde este mes. Sin embargo, claro, se ha aplazado y se ha hablado del primero de enero. Y por otro lado, claro, del lado indígena y del lado de la CONAE y de sus dirigentes, principalmente señor Leonidas Issa, ha dicho que los seis puntos que han solicitado y han pedido no han sido tratados ni han sido respondidos adecuadamente por el gobierno y que de alguna manera regresarán para dialogar, hablar internamente en un, digamos, una especie de consejo empleado de la CONAE para justamente tratar estos temas, como la derogatoria, por ejemplo, de la fijación de bandas o las bandas para la fijación del precio de los combustibles, la moratoria de los créditos, la situación de los agricultores en el sector productivo, la política laboral y su rechazo a la propuesta de ley creando oportunidades del gobierno. Su quinto punto, que es el tema de la producción petrolera o la ampliación de la, de la, de los límites de la producción petrolera y minera y el tema de la ampliación de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. De alguna manera, la visión desde el lado indígena es, digamos, distinta, diferente y para ellos no ha sido atendida de parte del gobierno. Esa sería como una primera acercamiento. Doctor, pero ¿y usted cree que se quería en esta reunión o en este primer encuentro llegar realmente a acuerdos? Porque se lo consulto, estábamos leyendo algunos de los entretelones de esta reunión, el presidente de la CONAE, Leonidas Issa, llegó una hora más tarde, él luego explicó que hubo problemas en la lista del registro de los invitados al Palacio de Carondelet, que realmente él había dicho que no era su culpa, pero incluso la ministra Vela tuvo que salir del palacio para ver qué estaba pasando y por qué no estaban llegando. Se habló también de una actitud poco amable del presidente de la CONAE en esta reunión. ¿Se quería llegar a algún acercamiento, algún acuerdo por parte de la CONAE y la posición con la que llegó el presidente de la República, Guillermo Lazo, luego de esta revelación de los documentos de Pandora? Bueno, la actitud del presidente Lazo y la actitud del gobierno yo creo que ha sido la actitud más adecuada, es decir, tener una capacidad también como de escuchar, de atender, de recibir a la dirigencia indígena, de escucharles, pese a que buena parte de los planteamientos que ha planteado la CONAE y específicamente señoriza, son difíciles de cumplir, porque aquí tampoco no se trata de simplemente, porque es presidente de la CONAE y el señoriza, digamos, aunque represento también un sector importante de la población, él no es el presidente de la República, el presidente de la República tiene que tomar decisiones y políticas de Estado, tomando en cuenta los intereses y las necesidades de toda la población y de todas las regiones. Entonces, por ejemplo, el tema de la derogatoria de los decretos del sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles es un tema que no es tan fácil, no es tan simple. Yo creo que en ese sentido no se trata de decir, bueno, muy bien, se elimina el sistema de bandas y regresamos un poco a lo de antes. Lo importante sería también conocer, entonces, cuál es el planteamiento alternativo que tiene la CONAE, que tiene el señoriza, para de alguna manera cubrir esa brecha fiscal, que creo que en términos de subsidio de los combustibles llega a los 800 millones de dólares cada año. Creo que, por ejemplo, esos temas es importante. Entonces, por eso digo, muy bien, no se trata que en una primera reunión, muy bien, llega la CONAE, llega el señoriza y dice, bueno, bien, esto es nuestro listado de demandas y esto tiene que usted aceptarlo y tiene que cumplirnos. Creo que también, igual, del lado de la dirigencia indígena, es necesario que se sustente también, hasta cierto punto, cómo se va a resolver los problemas a los cuales se está planteando. En el tema, por ejemplo, de su rechazo a la ley de creación de oportunidades y específicamente al tema de la política laboral. ¿Cuáles son los planteamientos que hace la CONAE al respecto? Entonces, no se trata simplemente de decir, bueno, aquí estamos y si no nos hacen caso, vamos a una nueva movilización, una paralización nacional, que creo que eso no es así. Yo creo que el diálogo es un diálogo donde tiene que primar la razón, tienen que primar los argumentos y argumentos que estén en función de la solución de los problemas que tiene el país. Así es que esperemos más bien que se pueda, digamos, dar continuidad a esta primera reunión, en este primer diálogo que se dio el día de ayer, para ir de alguna manera evacuando algunas de las preocupaciones que tienen, por un lado, el sector indígena y por otro lado también, claro, el mismo gobierno. Pero una movilización es algo que está latente e incluso el presidente de la República lo sabe. Exactamente. Una movilización y una paralización nacional está latente. ¿Al nivel de octubre de 2019 podría ser ahora o no estamos en esa coyuntura todavía? Todavía no estamos en esa coyuntura, pero hay que tomar en cuenta, mire usted, que buena parte de estos seis elementos, digamos, como elementos o ejes de lucha o pedidos o demandas de la CONAE, son también demandas que no tienen que ver solamente con el sector indígena, sino muchos sectores del país. El país vive una situación post-COVID realmente delicada. Yo creo que el presidente Lazo ha hecho una excelente gestión en cuanto se refiere a la vacunación de gran parte de la población. Pero los temas relacionados, por ejemplo, con la reactivación económica, con la generación de empleo, con el impulso, por ejemplo, de la producción, por no decir, por ejemplo, la atención de programas sociales para atender, no solo el tema de la desnutrición, sino los problemas de la marginalidad, los problemas del hacinamiento, el problema de la migración. O sea, son muchos los problemas sociales que se han dado o se han agonizado después del COVID en los distintos sectores del país, Costa, Sierra y Oriente. Y creo que frente a esos temas, grandes problemas que tiene el país, el gobierno todavía no da respuestas adecuadas. Entonces, yo creo que los pedidos que tiene la CONAE son pedidos que también incluso convocan a otros sectores. Miren, hablan del tema de los precios de los combustibles, y eventualmente también eso se refiere, y eso tiene que ver muchísimo, con una posible alza, por ejemplo, en los pasajes de transportación masiva de buses. El tema de la moratoria de los créditos. Hay gran cantidad de personas que están endeudadas, que tienen microcréditos en el sector productivo, área urbana, rural. La situación, por ejemplo, de los agricultores, el tema de la política laboral, el tema de la producción también minera y petrolera, los defectos contaminantes que tiene. O sea, son temas que convocan a otros sectores, que yo diría, si es que eventualmente el gobierno no actúa de manera acertada, ya de alguna manera tomando decisiones adecuadas al respecto, puede ser que estos temas puedan convocar ya no solo los sectores indígenas de la sierra, sino amplios sectores de todo el país. Entonces, por eso es un tema delicado, es un tema que necesita ser tratado con mucho tino, con mucho profesionalismo, con, digamos, una asesoría política muy importante que debe tener ahí el presidente Lazo, si no la situación se le puede complicar. La lista de urgentes es bastante amplia y sigue subiendo. Estamos conversando con el doctor Sebastián Mantilla, analista político. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Doctor Mantilla, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Gracias. Una pregunta que requiere un análisis un poco extenso. ¿Le conviene realmente a la Conalle llegar a un acuerdo? Porque lo que yo veo aquí es que al gobierno sí le conviene, porque llega debilitado a sentarse a conversar con la Conalle, pero realmente si hay un acuerdo, la Conalle, digamos, termina por perder uno de sus máximos objetivos. Y uno sabe que en política siempre hay que fijar un enemigo al que poder atacar, digamos, discursivamente. Si se llega a un acuerdo, el discurso se queda solamente, digamos, se quedan sin asideros, se quedan sin un blanco. ¿Realmente a la Conalle le conviene llegar a un acuerdo o simplemente están buscando argumentos para volverse a paralizar? Gracias, Carlos, por la pregunta. En realidad, le digo que es importante lo que menciona. Si es que eventualmente, digamos, por ejemplo, tenemos un gobierno que dice, bueno, perfectamente, todo lo que ustedes piden está muy bien. Así es que, perfecto. Vamos y avanzamos y aceptamos todo lo que ustedes piden. ¿Usted le dejaría, por ejemplo, a señor Onidas Issa y eventualmente a ciertos líderes de la Conalle sin piso, pero sabemos que un poco los pedidos de la Conalle son pedidos que son difíciles de cumplir, difíciles de aceptar, porque implica, digamos, de alguna manera, por ejemplo, esfuerzos económicos para el Estado, implica ceder políticamente de parte del gobierno. Pero hay que entender, y creo que eso deberían entender tanto los líderes de la Conalle, y eso lo sabe perfectamente el presidente Lazo y el gobierno, de que un proceso de negociación y un proceso de diálogo no es un proceso de diálogo donde uno de los dos pierde. O sea, se cede mutuamente, se avanza negociando, discutiendo, razonando para lograr el mejor término posible sobre ciertos temas. Entonces, la idea de una negociación o de un diálogo no es, como se dice, un resultado de suma cero. Gana el uno y pie del otro. La idea es que a la final gane el país. Y creo que en función del país y del Ecuador deberían sentarse a conversar tanto el sector indígena como también igualmente el gobierno debería sentarse a dialogar con otros sectores del país que también tienen mucha importancia y que también necesitan apoyo y necesitan también que se les escuche. Y me refiero, por ejemplo, a los sectores productivos, a los sectores agrícolas o a los agricultores de la costa, de la sierra, del oriente. Me refiero también a los empresarios, microempresarios, industriales, pesqueros. Existen muchos sectores que también necesitan igualmente que se les escuche con el mucho, digamos, con el derecho que tienen también los señores indígenas. Ahora, usted hacía referencia a las lecturas y estrategias políticas que de seguro va a tener el equipo de gobierno del presidente de la república. Pero han surgido diferentes comentarios y críticas respecto de que precisamente esa estrategia es la que hace falta. El 24 de octubre próximo el gobierno estará cumpliendo cinco meses en el poder y no han sido pocos los eventos que dan cuenta de que falta estrategia, falta operación política en la Asamblea Nacional, falta, digamos, visión a mediano y largo plazo. Una de las críticas que se hace al gobierno de Guillermo Lazo es que supieron manejar muy bien la campaña electoral en la segunda vuelta. Pero una cosa es ganar una campaña electoral y otra cosa es gobernar. En el caso de las negociaciones con los colectivos sociales, ¿usted cree que el gobierno de Guillermo Lazo tiene el equipo suficiente y la estrategia clara para poder llegar a un acuerdo a beneficio de un gobierno debilitado, tempranamente debilitado? O sea, yo diría que hasta el día de hoy o hasta el día de ayer yo creo que no tiene el equipo completo. Es decir, tiene un equipo pero creo que le falta, por ejemplo, en el caso pensemos en el fútbol. Le falta un delantero que a la final concrete y que concrete en goles o tener un, quién sabe, un arquero, una defensiva que permita a la final que no entre en goles a la meta. Entonces, yo creo que en ese sentido hace falta reforzar un poco el equipo, el equipo político. Porque vea usted, el caso, por ejemplo, del envío de la ley creando oportunidades. Una ley que de alguna manera incluye tanto la reforma tributaria que había mencionado el gobierno como el tema del régimen laboral. Yo creo que fue un chasco o a la final fue un desacierto mandar esa ley como se envió al Congreso si es que de alguna manera ellos ya sabían que eso iba a pasar. Hubiera sido mucho mejor o hubiese sido mucho mejor que hubieran acercamientos políticos, que hubiesen dado acercamientos con cada uno de los bloques legislativos para que de alguna manera al rato que se envíe ese proyecto de ley al menos se trate y se discute en el pleno. Y eso no se dio. Entonces, yo creo que hay y ahí uno puede ver también en el caso, por ejemplo, del diálogo con la Conaye, se ve hasta cierto punto como una cierta debilidad del gobierno. Es como que igual, por ejemplo, en el caso del día de ayer, la misma ministra del Interior tuvo que bajar a recibir al señor Isa. Entonces, hay detalles que un poco digo yo en términos medios simbólicos dicen o muestran hasta cierto punto cómo se maneja el gobierno y se le nota con cierta debilidad. Ojalá que no derive en una especie de debilidad muy parecida a la del gobierno pasado como de Lenín Moreno, que no tuvo, digamos, la inteligencia política o el acierto político para saber de alguna manera mover las piezas en el momento, mover las piezas de la manera más adecuada y en el momento más adecuado. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene que el gobierno esforzarse mucho más. Yo, por ejemplo, he mencionado y he dicho que en el caso, por ejemplo, de la cartera del Ministerio del Interior debería dividirse hasta cierto punto. O sea, debería haber un ministerio de gobierno y de la política y haber un ministerio del interior para tratar los temas de seguridad. mire, los titulares del día de hoy en la prensa mencionan que la situación de las cárceles no es que está ya de alguna manera estabilizada. Existe todavía problemas en las cárceles, no solamente con lo que se refiere a lo que recientemente pasó en la penisería del litoral, de que no se pueden reconocer todavía la totalidad de los privados de la libertad que ha muerto, sino que no hay completo control de la policía. Entonces, ¿qué pasa con los temas por ejemplo de las cárceles, con los temas de inseguridad que preocupan a muchísimos ecuatorianos? Usted necesita un ministro dedicado solo a eso. Y así también como los temas políticos de relacionamiento por ejemplo con la asamblea, con los sectores sociales, con la CONAIE, con los trabajadores, con los choferes que algún rato ya van a anunciar posiblemente algún paro o movilización por el tema de los pasajes. Necesita usted un equipo fuerte y sólido que pueda conversar, negociar, dialogar para que no se den situaciones ya conflictivas y complicadas y pueda uno de alguna manera llegar a un cierto tipo de acuerdos a tiempo. Entonces, creo que ahí falta hasta cierto punto mayor apoyo al presidente Lazo. Y por otro lado, permítame comentarle sobre un tema que a veces no se comenta, pero yo creo que por ejemplo la gestión que está haciendo el actual ministro de Finanzas no es la más acertada. El ministro de Finanzas está concretando básicamente en ver cómo soluciona el problema fiscal, el problema de recursos para el Estado y no se está enfocando en cómo reactivar la economía. Por eso, la propuesta, por ejemplo, de reforma tributaria que fue en este proyecto Creando Oportunidades se enfoca básicamente, digamos, en ver de dónde saca plata o cobrar más impuestos para tener ingresos para el fisco, pero no habla nada de cómo reactivar la economía. Entonces, creo que hay que hacer muchísimos esfuerzos que incluso van más allá de una ley que se puede hacer a través de política pública, como es, por ejemplo, la necesidad de inyectar recursos en el bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, hay que hacer todo lo contrario a lo que está planteando el ministro de Finanzas en su proyecto de ley. Para reactivar la economía que tenemos una economía que está en crisis, en lugar de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, hay que ponerle plata en el bolsillo de los ecuatorianos, como lo están haciendo, por ejemplo, los gobiernos de Estados Unidos o en Europa. Así es como se reactiva la economía. Entonces, yo creo que hay soluciones o el ministro de Finanzas plantea soluciones solamente parciales y no integrales y que tienen que ver básicamente con lo que digo yo, la reactivación y la generación de empleo. En eso no hay propuestas sino muy pocas. me quedo con algo importantísimo que usted ha dicho en el inicio de su intervención al gobierno de Guillermo Lazo le hace falta un 10 y usted ha dicho lo ha puesto sobre la mesa una primera comparación con el gobierno del presidente del expresidente Lenín Moreno es una comparación cada vez más frecuente inclusive pero Moreno con toda la debilidad política supo que su 10 por ejemplo era María Paula Romo operadora dentro del gabinete por fuera del gabinete con otras entidades en la Asamblea Nacional pero lo cierto es que acá no hay una figura así que permita lograr esos nexos y esos acuerdos con diferentes organizaciones entidades frentes políticos y demás se ha dicho por ejemplo que el asambleista Juan Fernando Flores es el operador de creo en la Asamblea Nacional la ministra Alexandra Vela con otras organizaciones y demás pero lo cierto es que no no hay un norte y en eso coincido con usted habrá que ver si desde el gobierno se dan cuenta pronto de eso desde su punto de vista doctor Matilla la revelación de los Pandora Papers significa un nuevo golpe a la imagen del gobierno de Guillermo Lazo le consulto porque el tema seamos realistas no es nuevo sonó ya hace varios años en la campaña de 2017 cuando Lazo perdió en la segunda vuelta con Lenín Moreno y ahora resurge en el marco de una revelación de documentos mundial el presidente de la república salió a responder ayer en Cadena Nacional diciendo no tengo nada que ocultar usted ve que este es un nuevo factor que debilita al gobierno yo creo yo creo que es un factor que le puede debilitar a la imagen del Lazo y al mismo gobierno como tal si es que de alguna manera las respuestas o los mensajes que surgen desde el gobierno no aclaran esta situación y ahí un poco hacemos referencia a lo que usted estaba diciendo si vemos que existe una cierta debilidad digamos como una falta de un gestor político de un actor político que pueda por ejemplo interactuar con otros sectores también creo que en el caso por ejemplo del gobierno le falta también igualmente una unidad de comunicación que permita hasta cierto punto poder enviar los mensajes o pueda de alguna manera subsanar digamos todos los temas que van surgiendo el problema es Carlos el siguiente de que estamos hablando de que lo que ha salido en esta ocasión es una revelación del consorcio internacional de periodistas que es una organización internacional que está digamos como que trabaja generalmente con periodistas de alto renome y aquí estamos hablando de un caso el Pandora Papers de una situación donde han intervenido 600 periodistas a nivel mundial en 117 países una investigación de dos años se han analizado cerca de 11.9 millones de archivos y también igual ahí han salido por ejemplo revelaciones de no solamente políticos sino también empresarios que han utilizado los paraísos fiscales y básicamente esta modalidad o este artificio jurídico que es legal de lo que se llamaría los fideicomisos en paraísos fiscales offshore entonces el tema ahí es un poquito delicado porque mire mire Carlos lo siguiente el presidente sale hace dos días de ayer a decir que él ya no tiene o dice que mire textual comillas la mayoría de las sociedades que menciona esta investigación dice que ya han sido cerradas la mayoría pero no dice que todas han sido cerradas él dice que existen digamos todavía aparentemente habrían unos fideicomisos en paraísos fiscales digamos offshore se habla ahí de Dakota del Sur dice que habría pero que esos que existen ya no tienen ningún tipo de vínculo él dice incluso otra cosa que me parece también muy delicada en campaña él decía que se desvinculó del banco de Guayaquil hace más o menos no sé si en el año 2014 o 2017 pero fíjese lo que dice señor presidente de manera textual dice mi inversión en el banco de Guayaquil se encuentra estructurada a través del fideicomiso GLN o sea nosotros creíamos que él ya no tenía que ver con el banco de Guayaquil que él no tenía acciones pero parece que sí sigue teniendo acciones en el banco de Guayaquil a través de un fideicomiso o de una digamos dice se encuentra estructurada a través del fideicomiso GLM entidad 100% ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomisos y supervisada por autoridades competentes entonces cuando usted ve igual por ejemplo el tema de los fideicomisos es una figura sí obviamente legal se vuelve complicada porque generalmente los fideicomisos cuando se hacen en paraísos offshore sirven para no pagar impuestos o sirven para ocultar por ejemplo activos dinero inversiones que eventualmente uno puede tener pero lo que está detrás de esta investigación de este consorcio internacional de periodistas lo que quiere decir en el fondo esta investigación es de que dice que prácticamente los políticos corruptos del mundo o eventualmente los grupos narcotraficantes porque ahí habla de un grupo italiano incluso ahí aparece una organización religiosa que se denomina se denomina los legionarios de cristo utilizan por ejemplo estos paraísos offshore y especialmente los fideicomisos para ocultar digamos activos para ocultar inversiones para igualmente no tributar impuestos entonces la pregunta un poco que yo me la hago es la siguiente tenía o había creado hasta hace un tiempo atrás o tenía que ver el presidente Lazo con 14 fideicomisos la pregunta que me hago es de qué eran esos 14 sociedades offshore que se crearon principalmente desde Panamá si ya se cerraron cuáles existen y si es que esos que existen bueno cómo están estructurados quién los maneja ahí se aparece en las notas de prensa y en esta investigación aparecen dos nombres de ahí y la otra cuando dice que ya no tiene nada que ver con el banco de Guayaquil aquí dice en sus declaraciones mi inversión en el banco se encuentra estructurada en el compromiso GLM ¿cómo es eso? ¿es accionista o no es accionista del banco de Guayaquil? son tres preguntas muy válidas doctor Mantilla y evidentemente interpretando su análisis es claro que el presidente de la república lejos de aclarar ha dejado más dudas sobre este tema queremos agradecer la presencia del doctor Sebastián Mantilla analista político quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias muy amable gracias muy amables igualmente un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!